entonces ya terminamos aquí vaya entonces ya le llenó la de ella ya estuvo tienen que esperar los que andan allá por donde la otra señora la alejandra y el diablo gracias por su ayuda como siempre los chambres nos han servido mucho por la información que nos ha proporcionado nos ha brindado pero si usted no está el día que pasemos nosotros el 9 no me esté queriendo enojar camarón no a las 10 ya seguro que no estoy porque tienen que madrugares supongo no eso va a ser en la tarde vaya para las 2 a las 4 mire el jueves 9 vamos a hacer una cosa vamos a hacer lo mismo que hace con la gente aprovechar porque en el principio mire te promete usar la lámina viaja rosa y este usted promete usar la lámina verdad yo sí y siquiera la pues hasta poner usted para que mire que si la usa no no está bien está bien así así mire cómo le ayuda a la mayelita nosotros le decimos una yelita no gordura anchota tiene razón no coma tanto eso si muriéndose por eso mismo vaya usted quería ver la cuca enseñársela ya ni enseñársela la cuca jajaja jajaja a la jéssica le va a decir a la cuca de la niña porque dije que si la hace reír ah si es que fíjese de que yo cuando yo le estuve en los papás yo también y no a la a las dos la el mismo pero ella no murió a ver a nadie más según estaba ya seguida por ella jajaja jajaja pero usted le fue a ver la cuca a la jenny verdad al hospital a niña a ella llegó cuando me vieron si cuando me vieron cuando me vieron cuando me vieron cuando me vieron la mía no la ha visto jajaja se la dejamos se marca tal vez a las dos a las dos si a la nael y a la cuca y a la nael y a la nael y a la nael y a la nael se marca tal vez pero no me la ha visto si ella la vio oye que para que como estaba con las dos estaban ahí en una en cada camilla ay no mentiras porque las dos estaban en la misma camilla ajá no mentira a la cuca y la ya ah ya pues ya pues ya pues ya pasaron ahí y además como quedamos aquí terminamos ya nos vamos ya nos fuimos muchas gracias gracias a ustedes creo que la vayada va a estaría de más se quiere despedir de la gente que la sigue a usted porque usted ya está en las últimas y quieren ver cuándo es el día final suyo ajá ni yo lo sé ajá creo que ese día va a ir toda la gente de aquí de la comunidad que me lo quiero mucho ah no hombre dando gracia a dios van a reventar hasta allá van hasta allá me tienen que llevar por ley son buenos son picantes vaya entonces este que va a querer para para su funeral gracias ya le dije ya le dije no no coma no se ya usted yo no la hago la tusquia como usted como usted no la vale pero yo si ah vale come pues esto dicen que mata dele todo esto mata pasa más rápido miren este colorante es un malísimo este es veneno para el organismo riquísimo usted parece de Jalapa de donde de Jalapa por aquí porque allá se bañan con chile y se hartan el chile también en México pero igual como en Jalapa para la mujer que para un hijo usted lo bañan con chile primero y el mito lo bañan en Chile donde Jalapa usted en Guatemala no le creo eso hasta Guatemala ha traído chambres que es universal se está muriendo del chile no le den agua no le den agua cuando allá nació un chile como el hijo como el hijo de indio con indio lo bañó ya no crema colorado y porque te pica tanto y no pica y se pone y se pone y se pone y se mete en el circuito en el lomo y se está lavando con chile no lo mueve 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 y se viola le dan vuelta y le ponen la chile y ahí ma ponga la mano esto mata es veneno para el organismo ponga la mano ponga la mano tomo aquí un trago aprobado lo hace uno me he comido pero siento que el organismo me da vuelta para que se mueve para que se mueve no mueve no mueve no mueve no mueve pero viene alza he hecho al churrito para que estoy con medicina y vaya mejor todavía vaya a dos manos a poner para la mala ya ahorita come usted no mire le gusta lo picante la mica la minga la dominga la lejandra ya no hay ¿cuál sido un camarón? bueno entonces aquí le pedimos que lo vaya bien suerte regresamos el 9 de junio yo quisiera que me hablara en español porque yo el inglés jamás lo he aprendido vaya aquí terminamos mucho gusto haberla encontrado conocido gracias y cuando nosotros veamos usted ya ha ido por otro mundo ni modo y sabe que allá en el otro mundo estaré mejor que aquí eso tiene razón usted si ha hecho bueno si la niña bonita la niña bonita la niña bonita así que no definitivamente no 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 aparece entonces cancelado todo y cumplí mi misión saludos a todos los que me van a ver por esos videos ok que más que más ah mira en el video que usted habló de una tarde emilín emilín ajá ella contestó ahí comentó en ese video dijo esta vieja chambrosa una gran mentirosa así comentó ella y ahora espero llamada billetillo no sabe que digo gracias por el saludo y por acordarse de mi niña emma así puso ella me dijo que me había visto en el video y no me dijo a mí que no le servía el teléfono lo que pasa que ella puso la tarjeta ya y me hizo llamada el whatsapp está cancelado en el teléfono ese creo que lo cancelaron pero no las pagaban y ahorita como me arruinó una piedra póndale lo que pasa es que si dice que con piedra no agarra a donde carga su teléfono en una panelita que había comprado pero se arruinó de solar si se arruinaron las entradas entonces ya no me carga mi teléfono y ahora si lo quiere cargar como hace no había luz así que lo manda para que lo cargan allá de que tienen las instalaciones pero no está bajada instalaciones pero no está bajada o sea que aquí en la noche una oscurana ahorita como dice que se dio cuenta usted del eclipse de sangre de la luna si ella no la dos hijas plantor igual si ya ya quedó ya quedó opaca no es por la enfermedad no es por la enfermedad es por los ojos los ojos se le están debilitando ya a usted las nubes que tienen los ojos pero entonces ha sido un gusto gracias por acompañarnos así que no le notamos la lámina porque no sabe como ya no va esta buena hija chula para todo otro adiós menos arrebatamos ¿sabes que la tiene segura? ¿sabes que la tiene segura? mire por eso dice así ¿y si la pelan en la escotilla ¿a quién le dejamos la lámina? sí me la mandan para el pal nicho ¿a dónde vamos? para el nicho la quiero ah ok el pal nicho la va a servir si ya no va a asistir cierto hay que pensar con la cabeza mire este muchacho que la huele a coco es la verdad porque usted es pena mire doña Emma usted no tiene azúcar en la sangre por la voluntad de Dios no en la familia no hay es que anda una galleta yo que le quería regalar pero si no no tiene azúcar no si no tiene azúcar no no sirve si no cargan mire si total a mí también él me quiere ver se la voy a dar va a ver se la voy a dar para que vea que sí ando mire mire se la voy a dar a la nangelita vaya nangelita jajaja aquí anda a las niñas ya se lo voy a comer yo me acabo de comer un churro ah ok que agarre la mitad cada una con la otra niña con la dominga con la dominga a ella también 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 ah pues si andan otras es que ella es como una niña la verdad que dicen que los ancianitos son como niños entonces nos vemos el 9 de junio ni hay más al venir y sale la pobre malta de hacer lo que va a hacer por no por esperar no sabemos que ya vamos a venir entendido entendido está bien pase pase si gracias 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 al de carro que viene a hacer el paro que paro le va a hacer de pasarse a llevándose así va no vaya a hacer que no se vaya y tengo que pagar hasta la silla de ruedas a mí bendiciones pero buenas para usted viéndolo bien ay si aparece si aparece al otro niño al hijo mío no me diga que también es niña es mía la niña usted no es mía la niña no si es bonita como yo es el hechizo es el hechizo si aparece a mí es el hechizo si aparece a mí no 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 yo le puedo ayudar en lo que sea necesario vaya está bien vaya está bien vaya está bien miren si la pelan en estos días vaya vamos a hacer una cruz en su memoria en la casita suya le prometo vamos a tener un spray blanco vamos a poner en memoria de la enma la chambrosa si la pelan pero no la pelan aquí la encontramos no se preocupe que no va a luchar en el curso yo también ando varios van a decir gracias a dios que había me apunto yo no le temo a la muerte pero mira que el día tomo y tal la encontramos en la hamaca y se paró y se paró y si no la levantó y se le se recuperó bien rápido el día de ma si así así es los que van por la calle pasaron menos yo bueno nos vamos entonces misión cumplida por hoy siguiente venida los almendros de entre